¿Qué es el partido de Monarcas Morelia? Jugadores y cuerpo técnico de Monarcas Morelia se reportaron el día de hoy en las instalaciones del Estadio Morelos después del triunfo obtenido sobre San Luis en partido pendiente de la jornada 3 de la apertura 2011. Sobre esto, los jugadores se mostraron contentos al haber dejado atrás la mala racha. Esto servirá para retomar la confianza y comenzar con el repunte para colocarse en zona de calificación. Sí, importante. Sabíamos que este partido era fundamental si queríamos aspirar a conseguir algo dentro del torneo. Así que bueno, se dieron bien las cosas, conseguimos un buen triunfo y esto nos da confianza, nos da motivación para seguir haciendo bien nuestro trabajo. Sabíamos que eran importantes los tres puntos contra San Luis para dar la confianza. El partido de visitante, un rival que viene jugando bien, que le ha ganado a Chivas, super líder. Sabemos que va a ser difícil, lo trabajamos bien como se planteó en la semana y todos contentos. Hay que seguir por ese camino. Los jugadores están conscientes de que se obtuvo un buen resultado, pero ahora se comienza a trabajar para enfrentar el próximo sábado a Cruz Azul, un rival de mucha categoría y que sin duda será una complicada visita. Es un partido que todos quieren jugar, en especial los que jugaron en Cruz Azul. Así que bueno, va a ser un lindo partido. Prepararnos bien para el partido del sábado, que va a ser difícil. Yo pienso que es un equipo que también toca muy bien la pelota y que a Morelia en su cancha también se le ha dado los buenos resultados. Entonces va a ser un partido muy parejo y hay que trabajar en la semana para ganar el sábado. De esta forma, el equipo de la fuerza regresó a las actividades con una sesión ligera de entrenamiento, enfocada principalmente a la recuperación física, con el objetivo de estar completamente preparados para su próximo encuentro en el Apertura 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!